Buen día, mi nombre es Lina Musi y les hablaré del santuario de fauna y flora, los flamencos. Ubicación geográfica. Este santuario se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira, limitando con la costa Caribe y el bosque seco de la Guajira. Este santuario cuenta con varias ciénagas, entre ellas la ciénaga de Manzanillo, Laguna Grande y la ciénaga de Navio Quebrado. Para llegar a su santuario existen dos vías, por vía aérea, partiendo desde Bogotá hasta Santa Marta con un tiempo de 45 minutos, o de Bogotá hasta Río Hacha con un tiempo de una hora de vuelo. Por vía terrestre también se puede hacer desde Río Hacha en dirección a Santa Marta, llegando hasta el caserío de los Camarones, de allí se parte hasta Boca de Camarones, de allí se puede realizar el recorrido en carro particular o servicio público. En Boca se encuentra el centro administrativo del santuario. Información general. Dentro del parque existen guías que hacen un recorrido en bote por la Laguna de Navio Quebrado. Se puede apreciar el avistamiento de Flamenco y otras áreas. También se puede apreciar en algunas plataformas fauna y también se puede apreciar racherías indígenas. Este santuario fue declarado en 1992 Patrimonio Nacional y Cultural de Colombia. Con una extensión de 548 mil hectáreas, a pesar de su tamaño, contiene una gran variedad de fauna y flora. Su clima es cálido, con bosques tropicales y semi-tropicales. Allí también podemos encontrar comunidades indígenas como la Guayú. Este santuario es considerado rico en variedad de aves residentes y migratorias. Entre su fauna encontramos los animales más sobresalientes de este santuario, como lo es el Flamenco. Es una ave migratoria que se encuentra en algunos lugares de África, Asia, Europa y América. En América se encuentra en Antillas, la península de Yucatán, el norte de Colombia y Venezuela y las Islas Galápagos. Es una ave que alcanza de 120 a 140 centímetros. Esta es delta y se puede observar en aguas pocos profundos y en aguas costeras. También encontramos la Guacharaca, que viene del griego Hortanis, que significa gallina. Es una especie que no está en peligro de extensión. El cuerpo es de color gris, patas rosadas y su cola es larga y de color castal. En este santuario también encontramos la Tortuga Careyta. Es una especie marítima, se encuentra en mares tropicales. Su caparazón es de color combinado de amarillo y marrón, está en forma de corazón. Y su mandíbula es una forma de pico, que es otro rato distintivo de este tipo de tortugas. Lastimosamente está en vida de extensión, ya que el hombre es encargado de cazarla, ya que su carne es considerada un manjar. Y su caparazón es utilizado para pulseras, bolsas y demás utensilios decorativos. Encontramos la Tortuga Verde, que también es llamada Tortuga Blanca. Se encuentra en mares tropicales. Es una tortuga de gran tamaño, ya que mide de 71 centímetros y puede llegar a medir hasta un metro. Son llamadas verdes porque la grasa debajo del caparazón es de este color. El hombre es el principal responsable de su reducción, ya que comercializa ilegalmente sus huevos. Y caza estas tortugas para obtener su piel, que es utilizada para elaborar la elaboración de bolsas. En este santuario encontramos el rey Guajero, que también es llamado Cardinal Guajiro. Se encuentra en matorrales con cobertura de cactus y arbustos espinosos. Es un ave difícil de ver y siempre permanece en pareja. Mide de 19 centímetros, sus patas son de color marrón, pico robusto y su plumaje es de color café rojizo. Encontramos también el Pecari Barbie Blanco. Se caracteriza por una mancha clara en la barba. Es un mamífero, es objeto de comercialización ilegal por su carne y su piel. Encontramos también el Pelícano. Es un ave acuátrico, se caracteriza por su pico de gran tamaño. Habita en regiones cálidas y frecuenta las costas. Flora. Entre la flora de este santuario encontramos el Trupillo, el Cardón, Mangre, Dibitibi y Tuna. Son plantas típicas que soportan altas temperaturas. Prácticas turísticas. Entre las prácticas turísticas encontramos observación del patrimonio cultural, senderismo, avistamiento de aves y observación de fauna. Es indispensable siempre estar con el guía. En la parte de patrimonio cultural podemos observar las tribus indígenas guayú. Estas tribus, un mínimo porcentaje vive el turismo, el otro porcentaje su economía es a base de la pesca. Las mujeres encargan de la artesanía. En el avistamiento de aves encontramos gran variedad de aves, al igual que existen algunas plataformas para la observación de fauna. La situación actual de este parque está abierto al público. También tiene un centro de visitantes llamado Los Mangles. Este lugar cuenta con alojamiento para 63 personas máximo. Está distribuido con un kiosco amaquero, con espacio para 5 hamacas, zona de camping con capacidad de 10 carpas y 5 cabañas. Actualmente las cabañas se encuentran en un proceso de adecuación, por lo tanto no está disponible al público. Dentro del santuario se pueden encontrar restaurantes. Mientras este centro está en adecuación, la prestación de servicios turísticos de esta área protegida está a cargo del Grupo Asociativo de Trabajo Comunitario del Santuario. Esta organización se conformó por iniciativa local y busca apoyar la generación de empleo de este mismo lugar. Recomendaciones para entrar al santuario. Las recomendaciones más importantes es si se va a realizar avistamiento de aves, utiliza rinoculares. Está prohibido el uso de cámaras con flash. También está prohibido realizar ruidos o movimientos que hagan alzar el cuerpo a las aves. Está prohibido bebidas alcohólicas, botar basura y entrar a las botas. Se recomienda llevar ropa cómoda, bronceador, sombreros y bastante hidratación para las camionetas realizadas en este parque. También se recomienda llevar su identificación y carnet seguro. También se recomienda 10 días antes, 10 días antes la vacuna del pétano y la fiebre amarilla para este caso. Si se desea viajar a este santuario, se pueden comunicar con los parques nacionales o directamente con el santuario de los flamencos. Gracias.